La Biblia es clara. En la ciudad para conspirar contra tu santo siervo, Yeshua, a quien ungiste. Eso cubre a todo mundo. ¿Sabes qué encuentro interesante, Sid? Nadie va a Roma a culpar a los romanos por matar a Jesús. No fueron los judíos quienes pusieron clavos en las manos y pies de Yeshua. Fueron los soldados romanos. Pero nunca oyes sobre alguien yendo a Roma a decirles, asesino de Cristo. Siempre son los judíos. Pero al final del día, yo sé quién mató a Jesús. Jesús fue yo y fuiste tú. Él murió debido a que pecamos. Si no fuera por nuestros pecados, Él no habría tenido que morir. ¿Sabes lo que dice Juan capítulo 10? Nadie me arrebata mi vida. Yo la entrego por mi voluntad. Pero ¿por qué en el Evangelio de Juan dice los judíos le hicieron esto a Jesús y los judíos le hicieron aquello a los creyentes en el Mesías? Eso provoca el antisemitismo. Si en realidad lees a quién se refiere, los judíos significa a los de Judea. No a todo el pueblo judío. Pero si lees más profundo en el contexto, en Juan 18 y 19, se refiere a los judíos. Se refiere a una conversación que el liderazgo judío tuvo después de que Lázaro fue resucitado de la muerte. Y ese fue un pequeño grupo de líderes judíos. Se refiere a ese pequeño grupo de líderes como los judíos. Típicamente en Hechos, más bien Juan 18 y 19, cuando dice una y otra vez los judíos. Se refiere al sumo sacerdote y el pequeño grupo de fariseos que se encontraron con Él. Bien, quiero hablar con Ron de nuevo del programa de protección de testigos en el que Jesús ha estado y del que Él está por salir como Yeshua. Y de hecho, dice en la cruz en tres lenguas, rey de los judíos. Cierto. Y dime, ¿cómo algo tan judío? Pues todo lo que me dijiste es judío. Se volvió lo opuesto al judaísmo. Es tan judío que tres mil hombres, más mujeres y niños, en el día de Pentecostés Shavut, fueron bautizados. Pensaron que el bautismo era algo judío. Pero ellos no dijeron, oh, vamos a entrar a una nueva religión llamada cristianismo. Y esta cosa nueva... No, el bautismo era judío por todo Jerusalén. Había pilas de bautismo, o pilas mikvot, a donde los judíos iban antes de llevar sus sacrificios al templo. Y esto se convirtió en algo judío, pero los gentiles se convirtieron al reino rápidamente. Superaron al cuerpo de los creyentes judíos, por así decirlo. No superaban en número. Absolutamente. Y luego en el 49, el año 49, Claudio, el emperador romano, expulsó a todos los judíos de Roma. No sólo a los judíos no mesiánicos. A todos los judíos mesiánicos y todos fueron expulsados. Cinco o seis años después, él muere. Entonces los judíos pueden volver a Roma, pero después, durante el tiempo que se fueron, los jóvenes romanos creyentes, que, por cierto, no tenían Biblia en ese tiempo, porque no había un Nuevo Testamento, sólo estaban los pergaminos de la Torá y los escritos. Y cuando los judíos fueron expulsados, siguieron con la teología de que Dios estaba castigando a Israel, haciendo expulsar a los judíos de Roma. Y cuando volvieron, fueron tratados como creyentes de segunda clase. Ahora, cuando Pablo oye sobre esto, él escribe este maravilloso libro llamado Romanos, y se lo envía a los creyentes de Roma. Y él dice, escuchen, el evangelio es para los judíos primero, luego los griegos. En Romanos 11 dice, ¿Dios rechazó a Israel? De ninguna manera. Otra versión dice, claro que no. Lo repite en el verso 11. Y luego continúa en los versos 17 al 23, 24, algunos de los más espantosos versos en la Biblia, donde dice a los gentiles creyentes que no se vuelvan contra el pueblo judío. Y tú, siendo olivo silvestre, te has injertado en estas raíces santas, y algunos de los judíos han sido desgajados, pero Dios puede injertarlos, pero no los juzguen. No sean arrogantes, citó. No sean arrogantes. Teman a Dios, que puede injertarlos de nuevo. Y así que le avisó a la iglesia gentil. No creo que estuviera hablando a unos pocos romanos creyentes durante ese tiempo. Él le hablaba a la iglesia de todo tiempo. Y decía que no se pusieran en contra del hermano mayor Israel. Así habla con un pastor gentil que está en contra de que el pueblo judío tenga la tierra de Israel. En contra del judío, porque está por siempre maldito. Habla con él por un minuto. Si amas a Yeshua, si amas a Jesús, debes darte cuenta que amas a un judío. Amas al escritor de la Biblia que dice que Dios nunca puede rechazar a Israel. Solo si el sol desaparece, la luna desaparece. Jeremías capítulo 31 dice, entonces Dios rechazará a la nación de Israel. Te exhorto a que leas las escrituras desde cero. Deja que tu mente se limpie de lo que has aprendido sobre la teología del reemplazo. Y lee la Biblia sin que nadie más te diga lo que significa. Al igual que desafío a los judíos a leer el Antiguo Testamento y preguntarse, aparte del rabino o alguien más, ¿es Yeshua el Mesías prometido? Te desafío a leer la promesa de Dios a Israel. Si tú solo en tu estudio llegas a la conclusión de que los judíos han sido reemplazados por la iglesia. ¿Qué hay del final de los tiempos? ¿Qué tal si un cristiano no entiende a los judíos en Israel? Aún peor, es antisemítico en estos días en que vivimos. Creo que sería un despertar duro si alguien es antisemítico y un creyente de Jesús descubre cuando vuelva que es judío. Y que este hombre que aman es uno de ellos. Les advierto que tengan mucho cuidado. La advertencia es clara en Romanos. Dios dice, Puedo desgajarte si no eres amable con el pueblo judío. Le digo a todos en casa que lean Romanos 11, verso por verso, por sí solos, y vean qué conclusión sacan. Personalmente, creo que mientras más cerca estamos de la venida de Yeshua, este asunto de Israel será una división, tal como el aborto. No creo que puedas haber nacido de nuevo en Yeshua y celebrar la matanza de un niño no nacido. Y tampoco creo que puedas ser un creyente fiel en Yeshua y Dios, y decir, Dios está en contra de Israel, Dios juzga a Israel, y que Dios odia a Israel. Es lo que muchos de los padres de la iglesia dicen. Bueno, tienes mucho en qué pensar. La cosa más importante para pensar es, es Jesús tu Señor. Pero saldrá del programa de protección de testigos, no más ladrones de identidad. Es Yeshua, el rey de los judíos, tu Mesías y Señor. Señor, ¿cómo puedes decir que amas a Dios y estar separado de Él por tus pecados? La sangre de Yeshua limpia tus pecados, te hace limpio y justo como el Mesías, y luego pídele al Mesías de Israel que viva en tu interior. Haz eso ahora y descubrirás que es amor puro y te ama.